Me llamo Hierro y soy de Gambia. En 2009, llegué por primera vez a España, después de cuatro días de viaje en un cayuco. Venía buscando libertad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 pero claro tiene que estar escondiendo y cuando cumples los tres años no te han podido volver devolver tienes que demostrarlo tú pides cita como hacer una entre pequeño entrevista como que has estado para demostrar que has estado en el país durante esos tres años o sea no es así tan fácil de que hay cumplido tres años me voy a perder los papeles no hay otros procesos que seguir que es muy difícil que le sepa un inmigrante que acaba de venir entonces tienes que ir a hacer una entrevista para ver el inubiliyoma demostrando unos títulos que has que no son nada pero que dice bueno en el año 2010 me he hecho un curso de eso sabes todos esos papeles justificantes vas acumulando luego te hacen una entrevista para ver también el inubiliyoma que tienes y cómo va y todo y entonces si te da el visto bueno y ya de ahí coges el raíz y todo se llamará y busca con el contrato vas a entregar los papeles y de ahí ya esperas seis meses que te contestaran sí o no en el caso de que el contrato que te han hecho no es adecuado tal pues te denegan los papeles tiene que volver otra vez de nuevo algo también que no me parece nada bien porque yo creo que si hacen esperar a una persona tres años y estos tres años es demostrable a través del emprendimiento y a través de otros cursos que ha hecho lo bueno que deberían hacer es darle directamente documentación no dependiendo otra vez de un contrato de trabajo que eso ahora mismo es prácticamente imposible yo espero tres años y tiene que otra vez buscar un contrato eso es eso es horrible se deberían dar directamente una vez que una espere los tres años demostrado pues le dan los papeles si no hace falta que busque un contrato y luego ya él se buscará la vida primero hay que ser libre no muchas cosas objetivo era uno denunciar la situación ilegal las vulneraciones de los derechos fundamentales y los delitos que están cometiendo ante esos pobres inmigrantes que no tienen poder de impedir eso y entonces estamos hablando de europa que es uno y hay un país que está vulnerando esos derechos fundamentales pues la idea era ir denunciar eso para que se solucione porque esto es lo que están haciendo en las fronteras y dentro de los cíes que no se atreven sacarle fuera porque mucha gente no saben lo que hay así dentro del cíes eso significa que no está bien entonces de vez era eso ir denunciar y para que eso se acabe ya cuanto antes nosotros le hemos sufrido yo no pido indemnización no pido nada simplemente pido que eso se acabe para que los que vengan día de mañana no sufren esta situación y nada más eso era nuestro objetivo no todos estamos en ello y ahora hay muchísima gente ya saben de hecho se está viendo hace poco tiempo fui en delegación del gobierno de aquí en madre a visitar el cíes y ha visto que las condiciones son prácticamente fuera de ley por lo cual no son buenas por lo cual saque algo está sucediendo y hace poco tiempo hubo manifestaciones gente ahí concentrado porque se está entre enterando poco a poco de lo que está sucediendo de estos centros que le llaman centro y no lo son que son carceles por lo cual los ciudadanía ahora cada vez más todavía no todos no del todo porque sale en la calle mucha gente les preguntas que sigue todavía no saben decirte lo que es pero bueno poco a poco así se va transmitiendo el mensaje nosotros la idea es sacar todo lo que hay dentro y denunciarlo que todo el mundo sepan que aunque no podamos todo el mundo sepan que a eso lo que están haciendo ahí no es una cosa buena va a acabar lo que no soy optimista no te lo puedo no puedo decir que si te va a cerrar en 2016 o 2017 o 2050 pero esos cárceles se van a terminar eso estoy convencido porque cada vez la gente ven más la realidad la injusticia y todo el mundo ahora cada vez nos gusta más la igualdad aunque estén en otras ocasiones está metiendo otros historias dentro pero claro la realidad es la realidad no lo podemos quitar nunca y la gente están se están dando cuenta entonces no digo los actuales gobiernos que todavía siguen de la antigua mi historia saques son como muchas son viejos todavía están ahí enganchados pero que todo es posible en españa ahora sí puede ver cuatro partidos algo que nadie imaginaba si españa se puede repetir elecciones y españa era imposible formarse gobierno donde antes cuando sólo había dos partidos que le intercambiaban de uno al otro que es que era absurda y ahora la gente despierta bien que esto es es de los antiguos el mundo de hoy es que quien hace algo bueno estás no lo haces fuera han tenido suerte puede seguir porque porque en otras ocasiones todavía están uniendo así tal pero tal como cambia esas condiciones así va a cambiar las cosas de los cíes de las fronteras del mundo de inmigración de todo porque españa su ley está realizando inmigración ahora pero ojo la vida es larga podemos llegar el momento es para los españoles son los que salen para ir a otros países y es que eso no es nada nuevo simplemente tenemos que echar la vista 40 años detrás quien salía es que no había inmigración en españa sino la gente salían a ir entonces claro para qué hace falta ponernos de momento lo básico porque no es una cosa al que hay que ser de fuerza los poderes no quieren los que tienen el poder mientras lo que los que no tienen los que tienen poder no no quieren es va a ser muy difícil pero lo que podemos hacer es estar denunciando la situación los vulneraciones que están haciendo en secreto eso se puede sacar la corrupción no se ha terminado pero cada vez que sacan una un caso en españa es un jaleo sabes entonces continuamente vamos haciendo eso denunciar y manifestar haciendo lo que se pueda para que eso eso cambió cuanto antes